Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de conferencias para la competencia de Hackathon. El día de hoy vamos a tener el honor de contar con la participación de la doctora María Mercedes Roca, que les voy a dar una pequeña introducción antes de pasar a su charla. Ella ha dedicado más de dos décadas a la investigación biológica orientada a la aplicación agrícola y medioambiental en varias regiones del mundo, incluidas América Latina, Europa y África. También fue profesora de biotecnología en la Universidad Zamorano, una universidad internacional con sede en Honduras y en el TEC de Monterrey en México. Es experta en el desarrollo de políticas para la biotecnología y la biología sintética y también participa regularmente en las cumbres de la ONU para el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena para la Bioseguridad de la Biotecnología. La profesora también es licenciada en microbiología y doctora en virología molecular por el King's College en Londres y el UCL respectivamente. Y también realizó su doctorado en Rotterdam Research, también en el Reino Unido. Es directora ejecutiva del Bioscience Think Tank, Senior Fellow del Instituto on Science for Global Policy, con sede en Washington y miembro del Consejo Científico Consultivo de CBI-OGEM, que asesora al gobierno mexicano en materia de bioseguridad. Y por último, también es entrenadora de varios equipos IEM latinoamericanos. Sin más, quiero dar la bienvenida a la doctora, recordarles chicos que la sesión es grabada. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados, pero son bienvenidos a tener su cámara prendida si así lo desean. Tendremos una sesión de preguntas al final, entonces también son bienvenidos a dejar sus preguntas en el chat. Y bueno, sin nada más, le doy el espacio a la doctora. Bueno, Antonella, ¿me escuchan bien? Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Ok, una aclaración. Este es un sitio un poquito antiguo que dice que soy asesora del CBI-OGEM. En México hemos tenido un gran cambio en políticas en México, donde la biotecnología no parece ser bienvenida. Y todo mi grupo, incluyendo yo, ya no somos los mismos asesores. Hay todo un grupo nuevo en México y en realidad no sabemos qué está pasando con la biotecnología, la regulación de biotecnología en México. Ok, entonces hago esa aclaración. Bueno, buenas noches a todos. Veo que ahorita tenemos como 100 personas de muchos países. Para mí es un enorme placer y un gran honor que me haya invitado Ediner. Les comparto, Ediner fue mi estudiante de biotecnología en Zamorano y yo tengo tres hijas biológicas y tengo un par de varios hijos académicos y Ediner es uno de ellos. Así que es un gran, gran, gran honor que me invite otra vez y compartir esto con ustedes. Bueno, el título de esta presentación es CIMBIO y la bioeconomía circular, una propuesta para producir, conservando y conservar produciendo. Les voy a dar un par de reflexiones primero y de ideas. Ay, perdón. Ok. Aquí les muestro básicamente lo que vamos a cubrir en este, en estas, no sé, 45 minutos que tenemos. Y el mensaje importante es que tenemos que cambiar de modelo económico o el planeta se nos muere, o se nos termina de morir. Que sea económicamente viable, socialmente incluyente y ambientalmente sostenible, que son los tres pilares de la sostenibilidad de las Naciones Unidas. Valga decir en este momento que no soy una gran fan de las Naciones Unidas, después les voy a explicar por qué. Tienen buenas ideas, pero en el momento de implementar no somos capaces. Entonces, les voy a dar unas láminas para que entendamos el contexto y qué son las fuerzas impulsoras, impulsoras del planeta que están haciendo que estemos caminando hacia una ruta de colisión planetaria. Como segunda sección, internalizar los conceptos integradores que incluyen la biotecnología, la biología sintética. Vamos a ver qué es la diferencia entre una y la otra. Luego, les voy a hablar de cómo podríamos, o darles algunas ideas, de cómo podríamos crear una visión dinámica para cambiar esa trayectoria de colisión. Hacia dónde nos encontramos, hacia dónde estamos yendo, porque no tenemos una economía circular. Tenemos un modelo económico que lo que importa es crecer, 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 consumir, consumir, consumir y tener más y más y más plata. Y si seguimos así, no vamos a llegar a buen destino. Y por último, identificando acciones para los diversos actores en las diferentes regiones. Ok, empecemos entonces con entender el contexto y las fuerzas impulsoras. Los retos globales más urgentes que tenemos en el planeta son el cambio climático. Tenemos que llegar a, este es un término que ya lo deben conocer todos, net zero, net zero carbon, quiere decir. La degradación ambiental y contaminación, que está cada vez avanzando más. Y la inseguridad alimentaria. Y cuando hay inseguridad alimentaria, que es una consecuencia directa del cambio climático, de tener más temperaturas, menos precipitaciones o más precipitaciones y la degradación ambiental, esto crea conflictos sociales enormes y una migración. Entonces estamos atravesando un momento en el planeta donde las tensiones geopolíticas son importantísimas. Y aquí no tengo una lámina, pero lo voy a decir muy enfáticamente. Yo personalmente, esto es un pensamiento muy personal. Yo no creo que trabajar en la salud del ser humano del Homo Sapiens sea prioridad y sobre todo usar la mejor ciencia que tenemos para mejorar y ampliar y alargar la vida del ser humano. Más bien, concentrémonos en darle alimentos a todos. Y obviamente la salud es importante, pero alargar la vida está creando más problemas de los que está resolviendo. Entonces, business as usual no es una opción y la sostenibilidad ya no es un tema de moda. Es un concepto de supervivencia que si no lo adoptamos todos, no vamos a ser capaces de sobrevivir en el planeta así como lo conocemos. Entonces, los mensajes importantes, si se duermen o se van o no pueden prestar atención, es básicamente que la economía mundial ha entrado en un periodo de stagflation, es una mezcla de stagnation and inflation en inglés. Y hay tensiones geopolíticas fuertes en Latinoamérica. Los que vivimos en Bolivia ahora sabemos, los peruanos, los argentinos, los brasileros. Bueno, creo que no les estoy diciendo nada que no conocen. Entonces, tenemos una necesidad de resiliencia y de ver la resiliencia versus la eficiencia y ganancia. Y cómo nuestra capacidad de reinventarnos para cambiar esa trayectoria es importantísima. Y una forma de reinventarnos es, veamos cómo medimos el éxito. Cómo medimos el éxito a título personal. Si ser muy guapo y tener un súper trabajo y tener un ingreso maravilloso y un auto último modelo, es cómo medimos el éxito o cómo contribuimos a que esa trayectoria de colisión a la que va el planeta no nos lleve donde no queremos ir. ¿Qué tal si medimos el éxito en términos de nuestra contribución? Y nuestros conceptos económicos. Entonces, les voy a hablar bastante de la bioeconomía circular. No hay, y lo repito cien veces, no hay soluciones fáciles. Y estas soluciones deben ser integradas entendiendo primero el contexto de cada país, cada región, cada organización, cada institución. Y cuáles son las herramientas que tenemos disponibles. Entonces, hay varios factores que incluyen en esto, incluyendo nuestro capital natural. Nosotros en Latinoamérica somos la región del planeta más biodiversa en términos de agua, de suelos, de biodiversidad. Y esa biodiversidad, acuérdense que son aves, mariposas, pero también patógenos. Patógenos que nos dañan los cultivos y que nos causan problemas. Cultivos, animales, todo tipo de cosas. También tenemos que tomar muy en cuenta cuáles son las tecnologías emergentes que están de nuestro lado y cómo esas tecnologías emergentes maduran, se domestican y se democratizan como la edición génica. Y ya conociendo estas tecnologías y cómo usarlas, nos van a permitir construir una visión. Entonces, yo sé que hay mucho texto que puse aquí, pero estos son básicamente los mensajes importantes. Entonces, a ver, ¿qué son los impulsores? Hay dos, digamos, dos tipos, tendencias y disruptores. Las tendencias son fuerzas que son lentas y relativamente predecibles, como el cambio climático, por ejemplo, que permiten avanzar acciones estratégicas porque sabemos que van a pasar. Entonces, ya les hablé de cambio climático, crecimiento poblacional, urbanización, cada vez la gente se quiere ir más a vivir a la ciudad y no vivir en el campo. La vida en el campo es dura. La degradación ambiental, contaminación, decarbonización, proteccionismo nacionalista, sabemos de tecnologías, preferencias de los consumidores, activismo y fake news. Todo eso sabemos que son tendencias. Lo que no sabemos son los disruptores, las fuerzas súbicas que de repente nos llegan con sorpresa. Por ejemplo, una guerra. Todos los disturbios que estamos sintiendo en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Brasil. Cambios radicales de gobiernos y la descarbonización, perdón, cambios radicales de políticas. Por ejemplo, ahora en México ya no quieren agroquímicos y quieren agroecología, por lo menos los líderes del gobierno. Bueno, a Sri Lanka le fue muy, muy mal cuando adoptó esas políticas y se nos vienen de la noche a la mañana y no estamos preparados. Y otro disruptor muy importante es el breakthrough en tecnologías. Y les voy a hablar de las biológicas, pero una que salió hace un par de meses que tiene a todo el mundo loco. Entonces, aquí tenemos un... Yo soy del... Vengo del sector agrícola, igual que DINER. Entonces, aquí tenemos una representación de cómo la agricultura y los sistemas de alimentación están conceptualizados. Y en este círculo, aquí estamos, digamos, nosotros, la gente que trabaja en la producción. Los que desarrollan semillas, semillas transgénicas, semillas editadas, los que producen agroquímicos, los que están trabajando en bioinsumos y los que plantan. Y después están en el medio los que llevan los alimentos de donde se producen hasta el consumidor. Y aquí están los consumidores. Y adivinen quiénes son los que hacen las políticas de producción. Son los consumidores que en su gran, 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 gran mayoría, y sobre todo los que están en Europa, nunca en su vida han agarrado un asadón para desvalezar. Y tal vez tienen una huertita en su jardín o una maceterita. Y eso es todo lo que saben de agricultura. Pero como comen y como van al campo y ven cultivos, se creen grandes expertos en agricultura, de la misma forma que la gran mayoría de la gente que come, se creen expertos en nutrición. Entonces, tenemos en este momento una masa crítica de gente que come, que somos todos, que se creen expertos en la producción agrícola y en la nutrición. Y la verdad es que hay que estudiar y aprender y estudiar mucho para ser expertos en estos temas. Bueno, entonces, los cambios de paradigmas sociales o tecnológicos pueden cambiar las trayectorias para quienes los adoptan. Y aquí tenemos a un productor pequeño que podría ser en cualquier país de los Andes. Yo creo que este es un productora, puede ser peruana o ecuatoriana. Y aquí tenemos producción de soya en Bolivia. Entonces, las regiones que adoptan tecnología para bien y para mal van a cambiar drásticamente. Hablando de disruptores, no sé si han escuchado de este chat GPT. Es una herramienta, una plataforma de inteligencia artificial mucho, mucho, mucho más avanzada que Google. Se la recomiendo. Si no la conocen, ustedes pueden tener una charla con un algoritmo de inteligencia artificial que usa Machine Learning y Deep Learning. Y yo no sé cómo vamos a ser los profesores ahora porque todos sus ensayos y todas sus cosas se las pueden preguntar al algoritmo este y les da algo original. Entonces, bueno, no me tardo más en esto. Para los que no están en el rubro de agricultura o de producción de alimentos, se nos viene una catástrofe de alimentación. Lo dice el economist. Y miren esta foto tan enfática. Y muy brevemente, no soy economista, pero sí he estado estudiando lo suficiente para decirles que nuestra economía, que tiene que ser lineal y crecer y crecer, y el PIB y el GDP son los importantísimos criterios. Y si tienen tiempito, algún rato de escuchar este excelente TED Talk de Kate Rowath de Oxford en Inglaterra, ella propone una economía de donut, donde tenemos un, digamos, un umbral, el espacio seguro y justo para la humanidad. Y si nos salimos de este umbral, que lo representa como un donut, tenemos consecuencias terribles. Por ejemplo, cambio climático, descargas de nitrógeno y fósforo si usamos demasiados fertilizantes, conversión y degradación del suelo, pérdida de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y es, y con una economía lineal, esto es lo que estamos haciendo. Y ya salimos de esa, de ese umbral seguro, de, de, digamos, de seguridad ambiental planetaria. Esto es algo que tal vez todos hemos visto. Esta es una foto específicamente en Bolivia, que es parte del Amazonas, igual que, que Brasil, que Ecuador, que Colombia, y bueno, las, las selvas de Centroamérica, la mosquitia en, en Honduras y en Nicaragua. Y básicamente las estamos quemando para cultivar, y yo no le echo nunca la culpa a los transgénicos, porque puede ser coca, no sé si es orgánica o transgénica, puede ser ganadería, en fin, estamos haciendo las cosas muy mal. Y, eh, esta es una, esta es una foto que pongo cuando tengo que dar, de, charlas a, a agricultores, a pequeños agricultores, y pongo la, analogía de este muchacho, que puede ser de la edad de ustedes, tiene diabetes, y tiene mucho sobrepeso. Y el médico le va a decir, bueno, tal vez tienes que inyectarte insulina, pero además de inyectarte insulina, tienes que cambiar tu estilo de vida. Tienes que hacer ejercicio, tienes que dejar de comer, eh, cosas, eh, con mucha grasa, con mucha azúcar, con muchos carbohidratos, y los cultivos son parecidos. Y este chico, si no tiene un cambio de vida, seguramente va a morir joven, de mil complicaciones de la diabetes que ya tiene. Y el cultivo no es decirle al agricultor, ay, usted no se preocupe, usa una semilla transgénica, y todo va a seguir bien. No, 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 este agricultor tiene que cuidar su suelo, sobre todo, sobre todo cuidar su suelo. Entonces, eh, esta analogía de la economía circular, aquí, eh, les recomiendo también leer los que estén interesados en los temas de ambiente. El Dasgupta Report, Dasgupta es un economista, ah, muy conocido de la Universidad de Oxford, y el gobierno británico le pidió que hiciera un reporte con su equipo de economistas para el COP 25, que fue en Glasgow en, en el 20-21. Entonces, yo creo que esta imagen habla, eh, habla cantidades, de que básicamente aquí al planeta le sacamos, le sacamos, le sacamos, y lo estamos vaciando más rápido de lo que se está llenando. Entonces, eh, aquí él calcula como buen economista cuál es la tasa de regeneración de la biosfera, cuál es el stock, y cómo estamos gastando más rápido de lo que le estamos permitiendo al planeta, eh, regenerarse, llenarse otra vez. Entonces, el concepto de la bioeconomía circular es cerrar aquí, esta, este desagüe, y volver a meter, para que el planeta siga funcionando. Eh, para ser sostenibles con la naturaleza, entonces debemos cambiar cómo pensamos, cómo actuamos y cómo medimos nuestro éxito. Y este es una foto que pongo para los productores en Bolivia. Debemos, o sí, o sí, o sí, frenar la destrucción de los bosques con desmontes, fuego, y no incrementar la frontera agrícola, que no es apta para la agricultura. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, están los conceptos de bioeconomía circular, que ya vamos a entrar un poquito al tema. Creo que ayer ya les hablaron algún experto del ICA, que son muy buenos, por cierto. Entonces, los que puedan descargar, está en internet, el Dasgupta Report del Reino Unido. Ok, entonces, internalizando, ¿cuáles son los conceptos integradores? Empezamos con bioeconomía circular. Ah, no, perdón. Un concepto que me gusta a mí mucho, que sale de, sobre todo, agarra fuerza durante la pandemia, es el de una sola salud o one health, donde la salud animal, la humana y la de plantas, está integrada. Entonces, hoy no tengo tiempo para entrar mucho en detalles, pero hay foros, congresos, se están formando instituciones, donde los profesionales de medicina humana, por ejemplo, pueden trabajar con los profesionales. Yo soy fitopatóloga. Yo tengo, yo tenía PCR en Honduras, lo hice un laboratorio desde el 2003. Nadie, nadie en esa época entendía, sabía que era PCR. Sin embargo, todos mis estudiantes de Zamorano, incluyendo Ediner, habían hecho PCR. Llegó la pandemia, y no todo el mundo, en temas de salud humana sabía. Entonces, hay mucha, 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 digamos, coincidencia y puntos de encuentro para estos profesionales, igual que en la agricultura, no hablamos solo del fitopatólogo, sino hablamos de MIP, Manejo Integrado de Plagas. El entomólogo, el fitopatólogo, el experto en nutrición, el experto en malezas, trabajan juntos, y aquí también tenemos que trabajar. Los veterinarios, los médicos, los fitopatólogos, y toda la gente que sabe de nutrición, que sabe de microorganismos, que sabe de microbiota, y hay muchos, muchos puntos de coincidencia. Ok, y la salud de suelos es absolutamente importante. Entonces, el tema de la, de la bioeconomía, pues tenemos elementos muy complejos, que los voy a ir pasando a ver uno por uno, pero básicamente tenemos los sectores productivos que, que usan los recursos biológicos, tenemos acuerdos de regulación, como el Paris Agreement, el acuerdo de París, de cambio climático, y tenemos todos los, los otros conceptos, por ejemplo, los OGM, los Sustainable Development Goals, en, en inglés, ahorita me acuerdo, como se dicen en español, pero creo que todos los conocen. Y, las políticas agrícolas, que vienen de Europa, que a mi criterio, dejan mucho que desear. Y, básicamente, bueno, es una, la, 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 se puede definir con la producción de bienes y servicios, con la reducción del consumo y desperdicio de materias primas, de agua y de energía, y donde, básicamente, los desechos, los residuos, la basura de una industria, es la materia prima de otro, agregando valor a la cadena productiva. Y, creo que ayer ya les hablaron de esto, el tema de los biocombustibles, pueden hacer, eh, biocombustibles de, de, de residuos, bueno, se puede hacer electricidad quemando bagazo, pero mucho, mucho más, sofisticado ahora, eh, estamos entrando en una biorevolución que añade una dimensión totalmente nueva a la bioeconomía y vamos a tocar una, una brochadita que es la biorevolución. Entonces, la mayoría de los países, los que están en, en verde oscuro y en verde claro, ya tienen su, sus estrategias, sus planes nacionales de bioeconomía. Yo creo que en, en Latinoamérica, bueno, todos los países del cono sur están muy avanzados, también Colombia, Bolivia y también Costa Rica. Bolivia brilla por su ausencia, igual Ecuador, igual Perú y la mayoría de los países de Centroamérica. Entonces, eh, aquí tenemos que trabajar, les voy a mostrar un par de ejemplos después. Entonces, la bioeconomía circular es transversal, regional e interdisciplinaria y no es, no es una actividad o disciplina, sino es un proceso, es un principio, es un como mindset. Entonces, tenemos que empezar a pensar y ustedes que son jóvenes y van a salir a la, a la vida profesional, cómo pueden ustedes contribuir desde su trinchera, ya sea con educación o con investigación o si montan una empresa, o si son consultores, como yo soy ahora, cómo pueden aportar a, a estos principios. Y yo los invito a hacerlo desde ya. Entonces, eh, la bioeconomía es un concepto económico, eh, integrador y como les muestro aquí, ya digamos, hay una International Advisory Council of Global Bioeconomy. Entonces, los países pueden volverse miembros y participar y hay congresos y, y esto está tomando mucho auge. Eh, aquí, eh, les muestro así rápidamente, hay un think tank que está compuesto de, de líderes, como cuarenta, como cuarenta líderes de todos los países que están, eh, trabajando fuertemente en esto. La Unión Europea está muy avanzada, Estados Unidos, y ya les voy a mostrar lo que está pasando en Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica y por supuesto muchos de nuestros países en Latinoamérica. ni hablar de China, de Japón y otros países asiáticos. de dentro, en, en nuestra región, el ICA está trabajando mucho en esto y me alegra mucho saber que ya, eh, tuvieron una charla ayer. Eh, también está, está sin biovita, yo creo que conocen este grupo, que lo creo que lo fundó Drew Endy, el fundador de iGEM, es, organizan congresos de biología sintética y su, su, eh, tema principal para, para la conferencia de este año es Growing the Global Bioeconomy. Y también la Casa Blanca en septiembre del año pasado, eh, lanzó una iniciativa muy importante de biotecnología y biofabricación, que les voy a contar un poquito más después. Entonces, básicamente tenemos que producir más con menos, tenemos que tener resiliencia y reinventarnos, tenemos que tener mayor productividad, tenemos que ser climáticamente inteligente, y tenemos que pensar cómo medimos nuestro éxito, y tal vez no estamos midiéndolo de las formas con los criterios correctos. Bueno, entonces estos eran los conceptos integradores, ahora pensemos en cómo podemos como grupo, y ahorita les estoy hablando a ustedes, que son el, el grupo de este BioFoundry, del, del, eh, SinBio Bootcamp, ¿cómo podemos crear una visión dinámica? para juntos cambiar esta trayectoria. Entonces, primero tenemos que entender las herramientas que tenemos de la ciencia y tecnología, innovación, y sobre todo, queridos estudiantes, sobre todo cambiando nuestra mentalidad. Tiene que haber un, un mind shift, una, una, una movida de cómo pensamos en las soluciones. Si seguimos, creo que, o se lo atribuyen a Einstein, que la locura más grande es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eh, dejar de pensar ahorita, de que somos yo, Perú, y vamos a invadir a Bolivia, o somos Ucrania, y vamos a, o Rusia, y vamos a invadir a Ucrania, eh, o somos mexicanos, y los gringos, eh, no nos caen bien porque nos tratan mal, no. Todos somos parte del mismo planeta, y ahora lo que se está dando mucho, mucho, son estas tensiones geopolíticas que nos dividen, y eso es lo peor que podemos hacer, y lo peor que nos puede pasar. Creo que todos saben, conocen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y aquí vemos como la agricultura, y aquí hay una plantita de arroz, puede contribuir a cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Hoy no tengo tiempo de ir uno por uno, pero así la agricultura es un gran, gran contribuyente al desarrollo sostenible, si se piensan estrategias coherentes, y si se hace con ciencia, y sobre todo con mucha ética. Entonces, bueno, uno de los temas importantísimos, aquí solo brocha edita, tenemos que llegar a net zero, al 2035, y cómo podemos, tenemos que descarbonizar nuestra economía. Entonces, en Estados Unidos ya hay todo un plan, y todos los países tienen que tener un plan. Otras tecnologías disruptivas para la industria agroalimentaria, son blockchain, si no saben qué es blockchain, pídanle a Google que les explique, CRISPR, absolutamente todos en esta audiencia van a saber qué es CRISPR y edición génica, en humanos, animales y plantas, y espero que todos, absolutamente todos sepan la gran, gran importancia de los microbiomas, en nuestro intestino, en todo el resto de nuestro cuerpo, en animales, y sobre todo en suelos y plantas, y ya con la pandemia, estas tecnologías de ARN mensajero, y la virología, se están volviendo cada vez más, más, digamos, mainstream, más conocidas por, por todo el mundo, y están avanzando muy rápidamente. Yo tengo un sesgo muy personal, yo soy viróloga, entonces yo creo que la, la virología es la última frontera de la ciencia, o la, la más importante ahora. También, ustedes están en un Simbioport Camp, entonces la ingeniería de proteínas y fermentación, tiene muchísimas aplicaciones, y nos va a ayudar mucho. Esto les pido disculpas, que es una lámina muy, muy básica, pero es que me toca dar a veces presentaciones, me tocó la usé para unos empresarios, en Miami hace unos meses, que en realidad no sabían del dogma, y no sabían que el ADN, es básicamente una receta para hacer una proteína, y que digamos, la receta transitoria es ARN mensajero, y era mi forma de explicarles, porque lo, lo dije aquí, que la tecnología de ARN mensajero, para vacunas, para fármacos, y para muchísimas otras cosas, se está disparando. Entonces, para explicar qué es el ARN mensajero, pues, mostraba esto, pero creo que todos, absolutamente todos ustedes, siendo estudiantes de ciencias biológicas, entienden esta, el dogma. Entonces, la tecnología de ARN mensajero, la vamos a usar, para además de vacunas, otros fármacos, y todo tipo de proteínas, ya que es la receta, que es inyectada a la célula, en el caso de, de los, de las vacunas, que produce el PAI, y esta es una analogía, muy bonita, hay un cartoon que explica, el ARN de interferencia, y como la, el ARN mensajero, es una receta, para que unos cocineros, que están ahí abajo, que son los ribosomas, hagan PAIS, pero, no me hagan caso. Ok. También los invito, a leer, y aquí tengo el link, de una, es un, esto es un, uno de estos flagship reports, que sale de McKinsey, eh, si tienen el chance, de, de, de tener una suscripción, es gratuita, eh, salen cosas magníficas, y este es un reporte, muy importante, de la biorevolución, de cómo las, las innovaciones, en esta biorevolución, están transformando, las economías, las sociedades, y nuestras vidas. Entonces, eh, muy rápidamente, hay digamos, cuatro, eh, pilares, para esta biorevolución, uno son las vacunas, de ARN mensajero, y, las, múltiples tipos, de proteínas, entonces, biomoléculas, eh, que las podemos mapear, y hacer ingeniería intracelular, después, la interfase, entre máquinas, biomáquinas, y, cómo podemos conectar, el sistema nervioso, y los sistemas, de los organismos, a las máquinas, esto van a ver avances, muy grandes, después, biosistema, mapeo, y el, y el diseño, y en el de células, de tejidos, y de órganos, ya vamos a ser capaces, de imprimir, por ejemplo, tejidos, células, tejidos, y órganos, en, impresoras de 3D, y está todo el tema, de biocomputing, de que vamos a tener, computadoras, utilizando células, y componentes de células, para, por ejemplo, una aplicación, muy, interesante, es, eh, ya que tenemos, el código binario, para computadoras, y el código genético, tiene, las T, digamos, la T, la tianina, que puede estar, de esta forma, o de esta forma, tenemos también, una forma, de crear, un código binario, y podemos almacenar, información, que ahora la hacemos, en el código binario, la podemos almacenar, en el ADN, eh, algunos de ustedes, conocerán al, querido colega, Drundy, en su laboratorio, en Stanford, que es el padre de Ayem, por cierto, está trabajando, en estos, sus estudiantes, de doctorado, están avanzando, estos temas, bastante, bueno, aquí, eh, volviendo un poquito, a lo básico, tuvimos una revolución verde, en el siglo XX, donde teníamos, la planta necesita agua, no importa, hagamos un sistema de riego, la planta tiene plagas, no importa, le ponemos un plaguicida, la planta necesita nutrientes, no importa, le ponemos un fertilizante, y ahora tenemos, un cambio, de paradigma, con la revolución, de Infotech, y Biotech, del siglo XXI, entonces, la planta todavía necesita agua, porque hay cambio climático, y hay sequía, porque no le ponemos, un gen de resistencia, o le hacemos algo, a la edición génica, de algunos genes importantes, para que sea más resistente, a la sequía, igual tiene plagas, pongámosle, un gen de resistencia, a una plaga, o, y este es un cambio de paradigma, editemos, un gen de susceptibilidad, de esa enfermedad, para que el patógeno, no sea capaz, de anclarse, cambiando el gen de susceptibilidad, sin transferir un gen, y hacer un transgénico, podemos volver, esa planta, más resistente, y eso estamos tratando, de hacer ahora, tenemos toda, la tecnología, de drones, de robots, de sensores, que se manejan, desde un celular, y también tenemos, todo el tema, de la microbiota, entonces, tenemos organismos benéficos, micorrisas, bacterias, nitrionutrificantes, ya hay avances, donde, podemos poner, risobium, que solamente, están, en el sistema, radicular, de cierto tipo, de cultivos, como las leguminosas, pero, ya las podemos poner, en otro tipo de cultivos, que no son leguminosas, y hay avances gigantes, y entonces, cambiamos, el, el mindset, de pensar, que todo lo tenemos que hacer, con sistemas de riego, con fertilizantes, con plaguicidas, y, por cierto, y hago énfasis en esto, yo, no soy, enemiga, ni de los fertilizantes, ni de los plaguicidas químicos, igual que no soy enemiga, de los antibióticos, y de las medicinas, que tomamos, para la medicina humana, pero, si las exageramos, y si, tenemos alternativas, menos, nocivas, para la salud, pues, las tenemos que utilizar, entonces, aquí, yo creo que muchos de ustedes, ya conocen esto, la forma de hacer, mejoramiento, se puede hacer mejoramiento, entre un cultivo, y otro cultivo, un tomate, de una variedad X, y una variedad Y, también tenemos la, mutagénesis, le, le podemos poner químicos, y, y procesos de, de radiación, y creamos semillas, que, cambian un montón, de la genética de la planta, y después, se, se seleccionan, fusión de protoplastos, no voy a entrar en, detalles, y también podemos hacer, transgénicos, donde cambiamos, transferimos, el gen, de una especie, por ejemplo, de una bacteria, como Bacillus tringensis, a una planta, tenemos cisgénesis, que, es, transferir el gen, por ejemplo, de resistencia, de una enfermedad, de una planta, de la misma especie, de una variedad, a otra planta, de la misma especie, y luego, tenemos la edición, entonces, es diferente, tener transgénesis, que cisgénesis, aquí es de una especie, a otra, aquí es de una variedad, de la misma especie, a otra, y después, tenemos CRISPR, que es la edición génica, y esto es súper importante, porque la regulación, es nuestro principal cuello de botella, les voy a hablar de esto, brevemente después, se me va a terminar el tiempo, pero, lo que estamos tratando, en la regulación, por lo menos, en Latinoamérica, y Argentina, está pionero en esto, es, que si hacemos edición génica, y tal vez mañana, Alejandro Hernández, de Costa Rica, les voy a explicar, con más detalle, si utilizamos, unas enzimas nucleasas, unas que se llaman, side, SDN1, side directed nucleus, 1, o side directed nucleus, 2, perdón, que no les puse una lámina, no tuve el tiempo, pero, si utilizamos, estas dos enzimas, SDN1, o SDN2, hacemos un cambio, o silenciamos el gen, o hacemos un cambio, tan chiquito, que no estamos creando, un transgénico, o GMO, si, también podemos, por CRISPR, transferir un gen, ok, y entonces, ahí, si se crea un GMO, pero, nuestra regulación, va a tener que definir, si es un GMO, o un OGM, o es un cultivo editado, y entonces, hay todo un movimiento, yo estoy trabajando, muy fuertemente en eso, de que los países, adopten una regulación, donde, la edición génica, y aquí los invito, la, 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 la semántica, en inglés, se llama gene editing, o genome editing, y la usan, de, de, de forma intercambiable, y ustedes bien saben, que no es lo mismo, un gen, que un genoma, entonces, en español, estamos tratando, de hablar de edición génica, y el término génico, es un término muy amplio, que incluye gen, y genoma, entonces, los invito, a siempre usar, edición génica, ok, entonces, aquí, se transfiere un gen, y es un GMO, un OGM, y aquí, no se transfiere ningún gen, simplemente, se edita un gen, entonces, la regulación, puede ser, mucho más, flexible, o más rápida, y mucho más barata, para edición génica, porque es una herramienta, que tal vez, muchos de ustedes, la van a usar, en su ejercicio profesional, mientras que, ser un transgénico, sobre todo, cuando se inventó, hace dos décadas, era la prerrogativa, de las transnacionales, como la odiadísima, Monsanto, que todo el mundo detesta, y todo el mundo le echa tierra, mientras que, la edición génica, ya va a poder ser utilizada, por la mayoría, de ustedes, en un futuro próximo, entonces, es muy importante, que los países, se pongan las pilas, y regulen, la edición génica, diferente, y por otra vía, que la edición, de transgénicos, no solamente, vamos a hablar, de ingeniería genética, sino tenemos que entender, la importancia, de los microorganismos, para la salud humana, y ambiental, y como los insumos, biocombustibles, biofertilizantes, y bioplaguecidas, utilizando, una batería, de microorganismos, que ya pueden ser, ya pueden ser, naturales, o sea, wild type, o pueden ser, digamos, editados, genéticamente, o transformados genéticamente, está cambiando, los paradigmas, aquí, podemos tener, tenemos que trabajar, no voy a entrar mucho, en temas agrícolas, pero la regeneración, de suelos, es el tema, número uno, así como les mostraba, la foto, del chico, con diabetes, el chico, se puede inyectar, toda la insulina, que quiera, pero si sigue comiendo mal, y si tiene una microbiota, muy mala, que le pide, que coma coca cola, y pizzas, y hamburguesas, ese chico, se va a morir, igual, los cultivos, se van a morir, en un suelo, sin microorganismos, entonces, aquí quiero mostrarles, que, las predicciones, es que todavía, tenemos que seguir, utilizando, plaguicidas sintéticos, pero, que va a haber, un cambio, que va a pasar, con el 2050, o sea, no ahorita, pero, que ya, nuestros productos, biológicos, van a ser, de buena calidad, y los vamos a poder hacer, y vamos a poder, dejar los sintéticos, pero, por ahora, no, tenemos que trabajar mucho, en mejorar esto, y producir más, un poquito, la analogía es parecida, con la energía fósil, dejar de usar petróleo, y dejar de usar carbón, y utilizar energías limpias, bueno, tenemos entonces, tecnologías convergentes, que, nos están impulsando, a la cuarta, revolución industrial, donde, aquí, este es un término, que acuñaron, en Colombia, NIPEC, nanotecnología, biotecnología, infotecnología, y ciencias cognitivas, que está muy interesante, y los que estamos, en agricultura, bueno, tenemos semillas, y animales mejorados, por transgénicos, o división génica, pero, también tenemos, microorganismos, ya sean, wild type, o mejorados, vacunas convencionales, o de ARN mensajero, bioinsumos, las ciencias ómicas, por favor, póngale muchas pilas, a aprender, de bioinformática, y de entender, muy bien, las panómicas, o ciencias ómicas, el tema de micropropagación, es importantísimo, porque para hacer, cultivos editados, o transgénicos, tienen que saber, de cultivo de tejidos, reproducción animada, de asistir, a los que trabajen, con animales, y este es el tema, de ustedes, las biorefinerías, y biofermentadores, para una serie, de bioproductos, y aquí les voy a dar, un par de ejemplos, y vamos a, empezar a terminar, esta charla, estamos, estamos, atravesando, por una revolución, no solamente, biotecnológica, sino microbiana, y podemos, esperar, que en un futuro, vamos a tener, cambios muy radicales, aquí, esto, yo no sé, si ustedes están familiarizados, con algo así, pero aquí es donde, se pueden hacer, los alimentos del futuro, en tanques, muy parecidos, a lo que, para los que, utilizamos, para hacer cerveza, para hacer tequila, o para hacer fármacos, entonces, los ingenieros, biotecnólogos, tienen que saber, de estos bioprocesos, pero también, de biología molecular, creo que todos, han escuchado, del futuro, que la carne, se va a hacer, sin sacrificar al animal, que va a ser, una cosa buenísima, en fermentadores, aquí, un poquito mostrándoles, yo creo que todos, ustedes ya saben, cómo funciona, esto, no me voy a, quedar mucho tiempo, y bueno, básicamente, la, muchos, de los alimentos, del futuro, van a ser, farm free foods, entonces, aquí, tenemos un cambio, de paradigma, y un disruptor, en la industria cárnica, de lácteos, y proteínas, yo les hablo, hoy de Bolivia, que tiene una industria, cárnica enorme, importantísima, y mucho de eso, va a la China, los europeos, están muy preocupados, por esto, y entonces, están inventándose, todo tipo de tecnologías, pero sé que en Chile, también están avanzando mucho en eso, en Argentina, obviamente, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, y en todos los países industrializados, yo creo que también, todos ustedes han escuchado, de cómo está avanzando el área, que le llamamos la química verde, y cómo podemos producir biomasa, como una alternativa, a los hidrocarburos, recordemos, que los hidrocarburos, básicamente, tienen carbono, hidrógeno, y oxígeno, y los carbohidratos, que es básicamente la celulosa, de nuestros cultivos, también tienen carbono, hidrógeno, y oxígeno, entonces, es un tema, de cambiar la química, o una química verde, y muchas de las cosas, que conseguimos, del petróleo, y del gas, pueden conseguirse, de carbohidratos, de la biomasa, grasas y aceites, para hacer, por ejemplo, biodiesel, proteínas y aminoácidos, ligninas, para hacer una serie de cosas, y aquí tenemos, entonces, todo un cambio, del uso de la biomasa, como materia prima, energética, y ambientalmente, más eficiente. Bueno, ya vamos, de la visión dinámica, de lo que podemos hacer, a el mayor cuello de botella, que es la regulación, es el tema, de experiencia mía, acabamos, de ir, a Montreal, al COP15, no sé si saben, qué quiere decir COP, COP quiere decir, el Conference, of the Parties, del convenio, este es el convenio, de diversidad biológica, que es el segundo convenio, más importante, el más importante, es el de cambio climático, y ya van por COP25, o sea, se han reunido, 25 veces, para el cambio climático, y 15 veces, para el convenio, de diversidad biológica, y tenía que ser en China, pero por la pandemia, no fue, y lo organizaron, entre el gobierno de China, y el gobierno de, de Canadá, ahí se adoptó, un ambicioso acuerdo, para la conversión, de medio ambiente, del 2030, que se llama, en inglés, el Global, Biodiversity Framework, no sé, no sé cómo se llama, exactamente en español, ahora tal vez, Marco Global, para la Biodiversidad, y básicamente, uno de los pilares, es que se pretende, conservar el 30%, de los ecosistemas, terrestres y marinos, para el 2030, había otro plan, que se había creado, en el 2010, y se habían dado, 10 años, y que para el 2020, ya tenían que haber llegado, se llamaban, The Aichi Targets, The Aichi, porque se hicieron en Japón, se firmó el acuerdo en Japón, y yo creo que muchas de estas reuniones, de Naciones Unidas, hay mucho, bla, 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 y habla, bla, y hablar, y hablar, y hablar, y hacer reglas, y hacer documentos legales, y en la práctica, la cosa no funciona, entonces, llegan los 10 años, y no han logrado hacer, lo que querían hacer, entonces, le cambian de nombre, y ahora el nuevo nombre, para el 2030, se llama, el Global Diversity Framework, donde, uno de los, quieren conservar, hábitats, el 30% de los hábitats, del planeta, imagínense, un tercio del planeta, que van a ser áreas protegidas, sería hermoso, que eso pasara, pero tienen consecuencias, muy importantes, de dónde va a salir la plata, para hacer eso, entonces, también bajar mucho, el digamos, la huella de carbono, con el consumo, y en la producción, cómo se van a implementar, todos estos, ambiciosísimos objetivos, y, cómo siempre se va a pensar, en Nature Based Solutions, esto es algo, que quisiéramos hacer, entonces, en esta reunión, los países ricos, que tienen dinero, exigen, sobre todo en la Unión Europea, objetivos de conservación, más audaces, y más amplios, que ellos no lo hicieron, hace 200 años, y por eso, es que hoy son ricos, porque, bueno, también llegaron a, a los países, sus ex colonias, a extraer minerales, y todo tipo de, de riqueza, y ahora están ricos, y, pretenden que nosotros, los países pobres, hagamos lo mismo, esos países pobres, dicen, bueno, pero, ¿de dónde sale el financiamiento? Denos la plata, y, aquí, perdón, un errorcito de, de ortografía, y, ¿dónde está el financiamiento, para lograrlo? Entonces, esas reuniones, se vuelven muy álgidas, se quedan, decidiendo, hasta las 3 de la mañana, si poner esta palabra, o esta palabra, y al final, no llegan a nada, sino a planes, y más planes, y, digamos, sueños. Entonces, así como los objetivos, del milenio, esto es lo que tenemos que hacer, en los próximos, no sé, 10, 20, y 30 años, y para el 20, 30, tenemos que hacer un montón de cosas, quién sabe si lo vamos a lograr, y ya entro al protocolo de Cartagena, es un protocolo, los convenios tienen protocolos, como el cambio climático, el convenio de cambio climático, tiene su protocolo de Kioto, que los países firmantes, se comprometen a bajar las emisiones de CO2, el protocolo de Cartagena, que se firmó en Cartagena, Colombia, es donde los países se comprometen, a que van a manejar el tema, de los transgénicos, y el movimiento transfronterizo, de OGM, de semillas transgénicas, con mucho, mucho cuidado, y considera, el protocolo, a mi criterio, de forma muy equivocada, que las semillas transgénicas, son iguales, a patógenos infecciosos, o desechos tóxicos, por eso, adoptan, mal adoptado, el término bioseguridad, si ustedes googlean ahorita, bioseguridad, les va a salir todo, absolutamente todo, de COVID, COVID, sí requiere procesos, protocolos de bioseguridad, porque estamos hablando, de un patógeno infeccioso, que causa daño, pero decir, que las semillas transgénicas, son iguales, a patógenos infecciosos, y que requieren, protocolos de bioseguridad, es un golazo, que metieron los ambientalistas, anti biotecnología, hace 20 o 30 años, a los países, y muchos países, los adoptan, de forma muy precautoria, como Ecuador, es el, tal vez el, el más afectado, Perú, Bolivia, todos los países, de Centroamérica, excepto Honduras, donde tiene una regulación, muy coherente, basada en ciencia, y amigable, a la biotecnología, porque está basada, en la, regulación de Argentina, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Australia, y un par de otros países, nunca, escuchen bien, nunca firmaron el protocolo, ¿por qué? Porque les parecía, que era un protocolo, hecho por, gente que no entiende, de, de producción agrícola, y que tenían, ideas, un poco románticas, o demasiado románticas, de cómo, había que hacer agricultura, que todo tiene que ser, agroecología, y agricultura orgánica, en fin, el protocolo de Cartagena, entonces, no, no, se implementa, no se implementa, pero como que no tiene mucho efecto, porque hay muchos países, que firmaron el protocolo de Cartagena, y tienen transgénicos, otros que no firmaron, y tienen transgénicos, y otros que sí firmaron, y prohíben transgénicos, y otros que, firmaron después, y tienen o no tienen transgénicos, entonces, no se puede decir que, si firmaste el protocolo de Cartagena, eso te va a ayudar, entonces, es un tema muy debatido, el tal protocolo de Cartagena, y el protocolo de Cartagena, ahora, se está dedicando, a hablar de biología sintética, entonces, hay todos, unos subgrupos, que hablan de sin bio, biología sintética, pero la mayoría de los países, no están hablando de biología sintética, sino están hablando de cómo van a, regular la edición génica, y después están los gene drives, genética dirigida, y está el mejoramiento convencional, biotecnología moderna, entonces, entonces, hay todo un, una confusión, de que mientras el protocolo de Cartagena, y el convenio de diversidad biológica, hablan de sin bio, biología sintética, los países están hablando de edición génica, y aquí, perdón, esto es una lámina medio vieja, la debería cambiar a génica, si los dejé un poquito confundidos, pido disculpas, pero les digo que es un tema, muy, muy, muy confuso, y uno tiene que pasar años, tratando de entender, creo que de Iner, ya es una de las personas, que entiende esto muy bien, y con mucho gusto, si hay un grupo, que quiere aprender de esto, podemos seguir hablando de esto, entonces, identificando acciones, para los diversos actores, en diferentes regiones, pues, me encantaron las palabras, de Alejandro Gaviria Uribe, de la Universidad de los Andes, que dice que visualicemos, y soñemos con la posibilidad, de un futuro mejor, que sea más incluyente, más sostenible, y más respetuoso, con nuestra biodiversidad, y nuestra diversidad cultural, y eso, se puede hacer a través, de la biotecnología, perdón, de la bioeconomía circular, y, Colombia, creó una cosa, que se llama, la Comisión de los Sabios, liderada, por la Universidad de los Andes, hay, todo, una constelación, de, documentos, de profesionales, como les decía, el ICA, ya tiene una, una, un programa, solo para bioeconomía circular, y en Estados Unidos, en noviembre del año pasado, lanzar, septiembre, perdón, lanzaron, una iniciativa muy fuerte, para apoyar una, bioeconomía circular, y el presidente Biden, firmó, una orden ejecutiva, para crear, esta iniciativa nacional, de biotecnología, y, biofabricación, aquí les voy a mostrar, un poquito más, de qué se trata, la bioeconomía global, tendrá un valor, de, de 4 a 30 trillones, de dólares, hasta el 2030, y, el PIB, de Estados Unidos, es de 21 trillones, entonces, miren, que, esto supera, el PIB, de Estados Unidos, y, hay este programa, que se llama CHIPS, desde, de Science Act, que fue promulgado, en agosto, que va a invertir, 170 billones de dólares, en 5 años, para investigación, y desarrollo, que incluye, programas, de capacitación, y desarrollo, de un marco ético, de la biotecnología, entonces, la parte regulatoria, es super importante, y otras, inversiones estratégicas, para, las, las áreas de inversión, es reforzar, la cadena de suministros, y bajar precios, que Estados Unidos, siga siendo competitivo, no quiere, la Casa Blanca, depender, de proveedores extranjeros, expandir, la capacidad nacional, de manufactura, crear trabajos, y, diversificar, la fuerza laboral, de la bioeconomía circular, entonces, van a haber, muchos programas, de educación, en, para gente, que sepa, de biotecnología, y, que la pueda aplicar, a la bioeconomía circular, ese es el caso, de Estados Unidos, en el caso de Bolivia, yo estoy trabajando mucho, en, en esto, por eso me estoy mudando, a otra ciudad ahora, vamos a trabajar, en un programa, que se llama Bolivia, las cuatro bios, producir, conservando, y conservar, produciendo, donde, en el centro, está una bioeconomía circular, vamos a hacer un anteproyecto, de ley, donde tenemos que saber, cómo está la biodiversidad, y en qué estado, qué biodiversidad tenemos, las biotecnologías, están súper, centrales, a todo esto, y tenemos, ya no le vamos a llamar, en Bolivia, la bioseguridad, sino la normativa, de biosostenibilidad, entonces, por eso se llama, cuatro bios, bio, una, la primera bio, bioeconomía circular, segunda, biodiversidad, tercera, biotecnologías integradas, y la cuarta, la normativa, de biosostenibilidad, y bueno, con esto ya termino, la educación, en ciencia y tecnología, es un eje transversal, y creo que todos, absolutamente todos, conocen IGEM, esta es una foto del 2019, yo he tenido el gran privilegio, de ser coach, de creo que tres, cuatro equipos ya, de IGEM, y también, pertenezco al, al comité, de human practices, en el 2021, nuestro equipo de Bolivia, ganó una medalla de oro, de human practices, estamos muy, muy orgullosos, de este gran logro, y bueno, con esto termino chicos, reflexiones finales, nuestro sector, debe evolucionar, y cada uno piensa, cuál es el sector, si es universidad, si es una empresa, que van a formar, si es su colegio, si es el sector educativo, pero esa evolución, comienza con cada, uno de nosotros, y tenemos que elevar, nuestra conciencia, porque elevar, la conciencia, para trabajar, por el bien común, y dejar de ser corruptos, y envidiosos, y si el otro, le está yendo mejor, entonces le hacemos zancadillas, todo eso nos frena, nos frena, a nosotros no nos falta, nada de talento, pero si nos falta, mucha, mucha ética, de cómo nos, comportamos con, con nuestros semejantes, tener una visión, y por último, continuar con esta visión, primero, trabajar a título personal, y traer esa visión, a tu empresa, a tu país, a tu región, y por último, al planeta, y con eso termino, los invito, ya Ediner les contará, estamos en, en el 2016, cuando fuimos a la COP en Cancún, que nos acompañó Ediner, fuimos, formamos esta organización, Youth Biotech, ay, perdón, no, no pude mostrarles, no sé qué pasó, bueno, tenía unas fotos, de, del COP, en, en Montreal, donde fuimos, y yo, yo llevé a un equipo, de 10, bueno, eran 6 chicos, y 4 profesionales, de iGEM, a Montreal, y entonces, ustedes pueden, aprender sobre esto, con, a través de iGEM, si son parte de iGEM, o unirse a Youth Biotech, bueno, y con eso, termino, muchísimas gracias. Doctora María Mercedes, muchísimas gracias, usted tan, completa con esas presentaciones, así que, yo recuerdo, la primera vez que escuché a la doctora, se me abrió la mente, o sea, hubo un antes y un después, de haberla escuchado a ella, así que, hace ya un montón de años, en el 2013, casualmente este año, hace 10 años, entonces, para que vean todo el proceso, pero bueno, voy a seguir con las preguntas, porque si no, no terminamos, no sé si por ahí está, Paul, o...